Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy el Cater y hoy tengo que seguir con Metafor Refantasio Juegardo de los buenos y en un punto bastante interesante además No por las vistas que tenéis actualmente, sino porque estamos en medio de la Dungeon de la historia principal De la Gran Catedral, así que, bueno, sin más demora, en el vídeo anterior lo hemos dejado justo aquí Decían que los muertos atacaban a los soldados, vamos a ver qué está pasando De momento me hago con este tesoro y me dice que está cerrado Pues nada, vamos a ver qué hay por aquí Espera, es como se los sustituyan a manipulando con magia, tal como le pasó a Alte Supongo que por eso los soldados huyeron como alma que lleva el diablo Pero el Inglomante los controla, no, ¿por qué iba a poner en peligro a sus propias tropas? Pues porque a los muertos les resultan más útiles Buena lógica, no puede ser, es que ha perdido la cabeza, eso picaría al cacer de guardia patrullando Su plan era sembrar la zona de muertos, y por eso ha masacrado a tantos malnacidos ¿Cómo puede tratar a la persona como si fueran marionetas? Deja el discurso para más tarde, estad atento a cualquier ataque sorpresa Si nos rodean no aguantaremos mucho No se sabe el nivel Pues son nivel mierda porque los reviento, literal Perfecto Pero se está abriendo mucho la dungeon por allí Vamos primero a ver el otro lado, a ver qué pasa Está cerrado me imagino Pero por lo menos lo marcamos en el mapa Para poder identificar la puerta Correcto Está completamente cerrada por el otro lado Vale, se ha marcado un Dark Souls Aquí un atajo por el otro lado Así que nada A dar la vuelta se ha dicho Aquí ya no hay nada que hacer Pide refuerzo, llama a la región Alba No puedo contactar con ellos Mierda, ¿qué demonios vamos a hacer? No quiero morir, que alguien me ayude Ah Vale Sinceramente me la pela lo que le pase a los soldados estos Oh, dientes pero como enemigos Qué buena Pues nada, me hubiese gustado luchar Bueno, tampoco tiene que ser ninguna maravilla A ver, eh, vale Orientación en el culo la tengo ahora mismo Esto está bloqueado No podemos hacer nada Vamos a continuar por aquel lado primero, ¿vale? Ahí se levanta la muerte y nosotros Luego volvemos a dormir Por aquí nada Juego terminando por si hay pasadizos Alguna mierda de estas Ya lo tenemos Casi No Lo hemos perdido No pasa nada Si volvemos después Lo volvemos a encontrar, ¿vale? Don't worry Be happy Ahí está Nivel Qué nivel Desconocido Lo tenemos Vale Rapa inicial Daño mágico leve A todos los enemigos Yo creo que van a ser débiles todos Menos el huevo lo mejor Y el huevo ¿A qué es débil? No se sabe Vale, pues empecemos con fuego No Puño vital Vale Es débil a eso A Hama, ¿no? No 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 Golpes Al daño físico Y quizás Al viento 8 No 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 Pero bueno Muero igualmente Vale Tornado embotellado Perfecto No viene Que ni pintar Nivel 14 Vamos a Asignar los puntos Magia Siempre Siempre Magia Vamos Full DPS Pues Ya lo tendríamos ¿Verdad? Esta parte de aquí No la hemos explorado Aquí hay uno vivo Vosotros sois del ejército Al fin habéis venido Lo siento Seguramente ya habéis llegado Antes No os atormentéis Así es el destino Un soldado que nos atacaron Ha recibido su castigo divino Jamás me habría imaginado Que los muertos acabarían conmigo Ha sido patético El soldado que me atravesó el pecho Creo que murió por aquí Era partida de Luis Y se desvía del camino de Dios Oh santo cielo Ya no respira Ok Pues nada Absolve males Perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora pues muy bien ¿Vale? Lo tasaremos Sin problema ninguno Vamos a continuar por aquí Ahí hay una puerta Esto está bloqueado Bloqueado Esta puerta está abierta Vemos aquí los dientes Cubertería de oro ¿Vale? En dinerito Básicamente Para vender Y ya este lado Lo hemos liquidado Pues vamos Por el otro ala Let's go Vale Hablamos de estatuas También Pero no será esto Me imagino No habremos llegado todavía A este punto ¿Vale? 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 Fuera Asuelve males Perfecto Ahí está Fuera Fuera Medicina salvadora Perfecto Hacemos Recolección de ítems Bien en el pintado También conseguimos Puntos de experiencia Peñal Y ahora ¿Por dónde sería? Por la izquierda ¿Puedo ir por allí O por abajo? Vale Vamos a empezar por abajo Siempre mirando todo bien Vale Champiñón de neón Piesa Andrafosas También fuera Se ve que no hay Gran cosa Por aquí se pone Que hay otro enemigo Vamos a limpiar zona Por aquí hay algo Abrir puerta Está cerrado Siento que hay algo Están detrás de esa puerta Es como si hubiera Un montón de magla Amontonada Vale Pues Tenemos que buscar La manera de Abrir esa puerta Venimos Con un nivel Bastante alto Es que literalmente No tenemos que matar Prácticamente a nadie Y ahora Este tampoco Nivel 9 Bueno No me molesta Porque ya nos hartamos De matar En la dungeon anterior Y está como que Bueno Está bien Más de chill Recolestión de objetos Combate los gustos Qué horror No puedo creer Que hayan matado Sus compañeros Vale Ahí tenemos un cristal Eso de magla Mira Hay algo ahí delante Es un cristal de magla No se parece en nada A lo que habíamos visto Hasta ahora Este parece una flor demoníaca A la carga Vienen enemigos Esa energía En forma de pétalo Puede ser magla Que se frita desde el cristal Creo que es lo que Lo que atrae a los monstruos Entonces se trata De una flor de trance Será mejor Que la destruyamos Antes de irnos de aquí Los cristal de trance Tienen poder Invocar enemigos Cerca de un cristal de trance Provocará que invoque Nuevos enemigos Hasta que sea destruido Si encuentras uno Destruido como prioridad Pues nada Como prioridad se ha dicho Pues listo Vamos a dar la vuelta Subertería de oro Me sirve Aquí enemigos Ahí está Pues ya lo tendríamos Por donde tenemos que ir Hacia la derecha Ok Muy importante orientarse Vale Aquí vamos a desbloquear El pasadizo La he abierto Y aquí es donde hemos Guardado partida antes Vale O sea No problem Lo tenemos todo controlado Ahora bien Sigo sin tener La llave de este cofre En teoría Escrituras rasgadas Estatua destrozada Estatua destrozada Y una túnica Vale No es como nos hablaban De estatuas y tal No creo que sea tan rebuscado Vamos a seguir avanzando Un poco Y vemos con que nos encontramos Y vemos con que nos encontramos Píldora de magla Perfecto Zombis muertos Perfecto Y otro que estar menos Genial Llevan dos Vale Peligro Alimental azul Vamos a por él Haciendo un tirajama Aquí le vamos a tirar fuego Este va a pasar turno Este va a pasar turno Y este le va a tirar fuego Ahí está Y fijaros 500 de magla Y 500 de dinero Incluso más Por matarlo en el primer turno Perfecto Ahí tenemos otro enemigo de estos Otro más Vale Tenemos dos de hecho Tenemos el lado izquierdo El lado derecho Y detrás un ítem Frazales oxidados Empezamos por la derecha Cogemos el ítem Campiñón de neón Y doce Débil Además Perfecto Vale Vamos a hacer un Mahama Para cerrarnos a todos los zombies Que hay ahí Perfecto Este Va a probar con eléctrico Que es lo que ya falta Por probar Vale Este va a hacer puño vital Y va a ser débil Perfecto Y este Este ¿Cómo va de PM? Vale Va bien Realmente Va a ser Mahama Y este ya Vamos a probar con el viento A ver si es débil No, no es débil Vale Pues nada Por probar Que no quede Escritura de noble Perfecto Nuevo rango 14 De killer No tiene que ni pintado ¿Qué más tenemos? Aquí un par de enemigos Oye más Su chalpe Y enfrente Un ítem Medicina rara Perfecto Pues para la izquierda Que vamos Porque a la derecha No nos queda nada Otro enemigo de estos Nivel 15 Y nos ataca el primero Vale Mal asunto Ya empezamos 36 Cuidado de mago 32 No pasa nada Vamos a reventarlo En un turno Lo primero Mahama Aquí está Quitamos estos de en medio Lo segundo Realmente Si lo ataco Cuerpo a cuerpo Ganamos turno Aquí le puedo meter Un puño vital Ah vale Pero no tenemos Tanta vida Días Vale No había caído yo En esto A ver Pues le metemos Un Hama Y aquí le metemos Voy a meterle Uno de poder Vale Ok Hostia 36 puntos de salud Que trabajan Un punto de salud Esto no lo sabía No me había fijado No se evita Daño físico grave De lugar Un enemigo de potencia Profesional Pese al instante El usuario O daño físico grave De luz Daño de potencia Profesional A un enemigo Daño de luz Un enemigo de potencia ¿Cuál es la diferencia? Ninguno Ahora que lo puedo hacer Con ambos Vale pues Directamente Le pegamos Una hostia Y le voy a tirar Dejama Bueno Que le pegue Otra vez Este que cure Me sirve Y este no puede curar Pero bueno Que tire fuego 142 Ok Aquí voy a hacer lo siguiente Voy a pasar Que cure Ahí está Este para empezar Que pegue Esta que haga Puño vital Y fuera También una mojante Brazos oxidados Vale También Lo estudiaremos Nuevo rango Rango 11 De mago Nueva habilidad Reserva de magia Aumenta un 10% Lo PM máximo Perfecto Esto nos viene genial Eh Habilidades A ver Importante Yo creo que con un Con un Medi Curamos a todos Correcto Por ahí en la misión Y por aquí ¿Qué? Asuelve males ¿Por qué he tenido que ocurrir esto? Admiramos Admiramos al Fondelui Y nos avistaron En su gesto Entonces ¿Por qué ha pasado eso? Se comporta de forma extraña No Nos ve y ni se muta Eh ¿Qué queréis? Aunque me da igual Ya no tengo por qué detener a los intrusos ¿Qué ha pasado con los rehenes? En esta planta no se vive nadie Habréis visto la carnicería ¿Verdad? Al principio lo capturaron Pero al final resultaron Ser nuestra condena Ah Qué ironía Ya nada importa Nadie va a venir a ayudarnos ¿Dónde están tus camaradas? Seguro que lo habéis visto también Los muertos atacaron De pronto y todos mis compañeros Cayeron en un suspiro No somos más que el soldado Son unos peones sacrificables Malditos sean Ya nada importa Nadie va a venir a ayudarnos Queremos seguir subiendo Hay una puerta en frente de esta sala Salid por la maséa Y podéis seguir subiendo No me lo explico Con el follón que se montó Los de arriba Ni se molestaron en bajar Ayudar Tomad la llave Y subid por esta cuenta de riesgo Llave de la cámara de alertar Ya nada importa Vale Déjalo en paz Sí Por mucho que digamos No olvidaremos esta situación No lo puedo atacar Tampoco Pero Sí que podemos Usar la llave Ya después Volveremos a por los cofres Y demás Que hayamos dejado detrás Eso lo digo Que podemos subir Si cruzamos el almacén ¿Creéis que se lo estaba inventando? Dada de recicultar Se lo dudo De todas formas No tenemos más remedio Que confiar en su palabra Aquí podemos guardar Voy a aprovechar Siempre viene bien Perfecto Vale Dicen por aquí Vamos a ver Qué nivel tiene A ver Tiene un mini Májama Y fuera Perfecto Vamos fuerte Sube de nivel Perfecto No hemos cargado a todo dios Antídoto eficaz Y vamos acumulando ítems Además Cosa que mola Así no No tenemos que atraer Ni algo después Este Parece Que vamos a tener Que pegarnos Con él Vamos Ya digo Que nos duran Lo que nos duran Májama Pum pum Ah bueno Estos son un poquito más duros Venga Fuera Listo Pues ya lo tenemos Vamos Va bastante fuerte Para esta daño Se nota Carne de vidó ¿Qué más? Seguimos por aquí No había nada más Realmente ¿No? No No había una escalera ahí Rota Perfecto Vale Esto sabe que matarlos No nos dejan simplemente Liquidarlos Vamos Nos duran Literalmente Dos segundos Dura más Esto Lo de la experiencia Que El combate en sí Vale Aquí podemos saltar Y demás Pero antes de eso Un item Hierro refinado Saltar Májama Habéis hecho un trabajo magnífico Cruzando esta orla de cadáver No tengo ni idea de quién soy Pero no se nota nada mal Esa no es la del Nicloman ¿Quién eres? Salid a la cara No soy más que un mero soldado Que ha jugado a la tal Conde Luis Vosotros debéis ser caballeros de elite Del ejército ¿No? Si soy capaz Os invito a subir hasta lo alto De la torre Tengo algo de tiempo libre Y será un placer recibir compañía Nos han dicho que Nos ocupemos de la sucia rata Que me rodean por aquí Jeje La voy a no ser Menudo fanfarrón Saber caos que reina en la planta Pero parece que le da igual Es astuto Repita ese un soldado de elite Bajo El mando directo de Luis Quiere decir que Es uno de esos de la región Alba Eso parece Será mejor que vayamos con cuidado Ok El ángel lucroso A ver ahora como Vamos a por ellos Con fama Y fuera No he dicho Combate es easy Nuevo rango Perfecto Estoy subiendo de rango Sin tener que usar Siquiera sus habilidades Saltar por aquí Vale Vamos a por ellos Ahí está Y dos menos Lanza de plata Pero ahora mismo no estamos usando lanza Estos se matan directamente Tenemos aquí trozo de hielo Por aquí un cofre Vamos a saltar Ahí está ¿Qué será? Maza de luz de luna Para sanador Extraña maza Puede purificarse Una de 605 Vamos a ver Equipo Maza de novicio Esta es mejor Y además se puede purificar O sea que De puta madre Subir ¿Qué más? Hemos saltado por ahí Pues tenemos que seguir Hacia adelante Perfecto Por aquí Aquí nos agachamos Este ítem Saltamos Estos dos A ocuparla Debemos de seguir subiendo Estoy mirando el mapa En modo full concentration Hay que seguir subiendo Y onice Ostias Y me da el amin Y mudo Aliento de viento Veamos Mamudo Tiene otro ataque Ok Queremos jugar a esto ¿No? Mahama Ok Vamos con fuego Puño vital Y se lo hacemos Además a este Nozama A este Vale Uno menos Solo queda el huevo Olvido No sé qué hace Ese tremendo olvido Pero No No quería guardia Tío Realmente Vamos a atacar Simplemente Este que cure Que cure A todo el mundo Este que tire Quédate lo que te digo Una medicina Y seguimos Puño vital No curamos todos Este que pase Puño vital Tira 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 Un Hama Y ataca Y Fabián Se ha quedado un poco Muñeco En nuestro personaje Ya no sufro Olvido Yo creo que fue un ataque normal Perfecto Perfecto Pues ya lo tendríamos Este ha costado un poquito más Habilidades Stroll Medi No vale la pena curar Todo Realmente Ahora mismo Aquí un cofre Vamos a cogerlo Botín Espada de caballero Veamos Espada Espada No usamos Ninguno Diría yo Porque Ella Que usa Puños Claro Nosotros usamos Un báculo Pues esto estaría hecho Por aquí no es Pues a ver Por donde Tenemos que tirar No hombre Será Será para atrás Hay que volver a subir Por aquí Ah pues si Y combate de equipo Vale Un jamada Y A mamarla Lanza de plata Y hoja Embarrada superior Subida de nivel Además Veamos Estamos aquí Continuamos Hay que pasar por aquí Para correr Y Fuera Pin 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 Bastante Got Grevas de plata Estamos haciendo un montón De ítems Es una Barbaridad Pan bendito Agua Cristalina Y podemos Seguir Continuemos Combate de equipo Voy un poquito Un poquito rápido Porque son los combates De siempre Vale Efectivamente vamos Con todo lo que les hace daño Ahí está Otro combate más Tampoco No me queda Vale Tenemos que recuperar PS Realmente no es urgente Simplemente los combates Serán un poquito más lentes Pero tampoco creo que queden muchos En este punto Nuevo rango ¿Qué aprende? Daño físico leve De golpe Enemigo Vale Por 55 PS Tiene infrigir Olvido Perfecto Está bien O sea Si tienes un buen Healer Y una Luchadora de esta De puño Pues ni tan mal Pues aquí deberíamos De poder descansar En teoría Ahí está mi aventura Continuamos El enemigo Tiene que estar Ahí dentro No vale Este es El combate de boss No 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 Espérate Falta todavía Alguna cosilla Por aquí Ok Vamos a liquidar El huevo Daño mágico De luz A todos los enemigos No Vamos a hacer Simplemente un Samaki Este No Vamos a No Esta sí Que va a pegar Un opción A este Cuatro Este va a volver a atacar Fama A este de aquí Este Bueno Le va a pegar Y esta Y esta Le va a hablar A nomadla Y todavía en columna Perfecto Ahora podemos Poner los ítems Tranquilamente Carne de vidó Agua bendita Agua bendita Y Peridotón Perfecto Mi duda es Podré recuperar los PM descansados Tendré que ir hasta abajo No creo Bueno me lo voy a subir con algún ítem o algo A ver 20 PM A un aliado Pues ya está Ya estaríamos Habilidades Scroll Patra Day Vamos a tope Creo que vamos bien Voy a volver a guardar Y vamos al combate Nunca se es Demasiado precavido Perfecto Estamos preparados Por supuesto Muy bien En marcha Veo que por fin han llegado A las alimanias No habéis subido Eso significa que tenéis ganas de morir A juzgar por tu uniforme Debe de ser un legionario Albo Eres un vil demonio Como traté de abandonar A tu soldado Sabiendo lo que está pasando abajo Los soldados rasos me importan un bledo Me ordenaron que los ignorara Y eso he hecho Desgraciados Prometiste y protege a quienes os siguieran Pero tratáis a vuestros soldados como meros peones Sois unos hipócritas de manual Silencio Las grandes causas requieren sacrificios Para que el pueblo despierte Es necesario que sufra Además Seguro que más de uno se alegra En su cuero interno Al ver que el conde Louis Ha arrasado El bastión de la corrompida iglesia santista Menuda ridícula No soy más que unos asesinos Como caballera que soy Mi deber pone fin a esto Aunque sea por la fuerza Pues vamos allá Mahama Él resiste Probamos con viento de mago Literalmente si es caballero Debería de ser débil al Eléctrico No, resiste Rompecráneo al capitán Realmente creo que voy a simplemente A atacar por aquí Y que este haga Viento de mago No, resiste también Vaya por dios Multifuerza de mago Bot Vale 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 Tama asalador Vale Algo más Multisfuerza de mago Defensa grupal Ok Veamos Rompecráneos Nuevamente Al capitán Está defendiendo bastante Pero podemos tirar un Mahama Y voy a tirar Un fuego aquí Un fuegote Casi lo mate Reviéntalo Supongo que lo volverá a invocar Tiene toda la pinta Ah pues no Ha matado al luchador Vamos a revivirla Ahí está Que me queda por jugar El hielo Resiste Respende al mago Rompecráneos Yo diría que esto ya Se acabó Y listo Bastón de hielo Otro más Nuevo rango Subida de nivel Vamos a meterle Un puntito más a magia Como siempre Que lo tendríamos Ha costado el suyo Pero lo hemos derrotado Eso quiere decir Que el nigromante Tiene que andar cerca No podemos bajar la guardia Hostias Vale Que este no era el boss final Bueno Aquí podríamos descansar En teoría Veamos De hecho Vamos a dejar el video aquí Se ve que Esta dungeon Es bastante larga Ya es el segundo video Supongo que en el tercero Lo terminaremos Bueno Descansaré aquí Y seguiré en el próximo video Así que nada gente Me está encantado el juego No sé vosotros Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y si os gusta Pues ya sabéis Dejar un like Suscribiros al canal Activa la campanita Para que YouTube Os avise De todos los videos Que voy subiendo Y comentar unos videos Para apoyar Aunque sea Para mandar un saludito Así que nada gente Un besito a todos Y nos vemos En el próximo video Adiós